El tonto Quiero volver porque todos ya saben que tú Fuiste, tú, fuiste El tonto que me dejaste Que yo no estoy triste Te pude mucho esta tarde Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que me viste el cuchito que me regalaste Puesto pa' salir con él, con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le da secuela Ahora cada día pide el par y ella se cuela Gapacuchi vestida de la antebuela Nos vemos y nos comemos y cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese cuchito No pierdes valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamore de tu grito De la foto que sube ese filtro Es como perreada en la disco Estás por los ojos como el pinball Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y ahora es más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto quiere alejarte Pero no está triste Sale de noche a tardar Y tú solo quieres saber ¿Cómo pudo dudarte? ¿Cómo pudo dudarte? No sé que lo viste El bucho que me regalaste Puesto pa' salir con él El tonto quiere alejarte Pero no está triste Sale de noche a tardar Y tú solo quieres saber ¿Cómo pudo dudarte? No sé que lo viste El bucho que me regalaste Puesto pa' salir con él